¡De Solo Las Más eres... ¡Cifre! Cifre se convierte en la gran ganadora de un millón de pesos de Solo Las Más. Tenemos todo lo que sucedió en esta gran final desde... ¡Ay, vaya, vaya! ¿Cómo estás? Pues muy emocionado, muy contento porque resultó ganadora una de las personas e integrantes que yo quería que ganara. De verdad, nos sorprendió bastante. Y aquí tenemos las primeras palabras de Cifre que fue acompañada por su mamá. Ella estaba muy emocionada porque su mamá vino a ver todo lo que presentó en estos dos retos. Primero, que fue La Más Diosa y La Más 360. Vamos a verlo. No tengo palabras. Gracias a mi familia, a la Hasopar, a toda la gente que ha estado conmigo, a toda la gente que me ha apoyado. Cuando llegué con una pequeña maletita con muchos sueños acá en México y estar aquí y ser la máxima de las máximas. ¡Eso! ¡Vamos! Quiero ver que eres el ejemplo. Eres el ejemplo de que los sueños se cumplen. Si lo puedes sonar, lo puedes crear. Yo siempre lo he dicho. Créeme que te lo dice alguien que vivió algo como lo que estás viviendo. O sea, yo. Y de verdad eres una mierda, te lo mereces. Y pues, móchatelo con 500 euros. ¡Ja, ja, ja! Yo le dije, Cifre que estará acá en la final. Yo sabía que le iba a dar como un pico de mayo, pero no importa. Acá ahí va a pasar. Está bueno. ¡Uh! ¡Yeah! Qué bonito momento cuando Cifre saluda a su mamá y nos dimos cuenta de que estaba ahí entre el público. La verdad es que Cifre nos vino a entregar unas cosas espectaculares. Oye, y además no solo era tu favorita, ¿eh? En las encuestas, Cifre era la más y la más y la más y la más. Y en cuanto pisaba el escenario del Pepsi Center, eso se estremecía de aplausos. Era la favorita de muchos. Y cómo no, después de ver todos los trabajos que nos presentó durante la temporada. Así es. Fíjate que durante la transmisión de en vivo de La Más Draga, se puso una votación para votar por tu finalista favorita. ¿Cómo estaba en ese momento? Fíjate, los porcentajes estaban así. Vota por tu finalista favorita. Cifre tenía el 63%. Después le seguía a Madison con el 14%. Imagínate la gran diferencia. Después, Georgiana con el 12%. Y el último, Sirena con el 11%. Así estuvo navegando esta votación. Parecen votaciones del 2 de junio. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Pero nosotros también tenemos reacciones de algunas de las dragas que estuvieron presentes en esta noche icónica de Solo Las Más. Vamos a las reacciones. Y ahorita regresamos porque hay mucho que platicar. Iris, Iris, ¿qué te pareció el resultado? ¡Ay, vaya, vaya! ¿Qué te gustó que ganara Cifre? Me encantó, la verdad. Merecidísimo. Por supuesto, yo creía que ganara mi Georgianita, pero lo hizo increíble. ¿Cómo califica su trabajo, tanto performance como el primer reto? ¿De quién? De Cifre. ¡Ay, 20 de 10! Todo, todo, todo. Me caí bien gorda, perfecta. ¿Cuál crees que sea el truco para ganar en la más dragas y solo las dos? ¡Ser Cifre! ¿Qué opinas acerca de este triunfo de Cifre? Yo creo que es justo y necesario. Mira, la verdad es que... ¡Siren la corona! ¡Ya! Es que la gente dice que como que fue muy obvio así. La verdad, siento que todavía lo dieron muy chido. Sirena, lo que más amablemente fue increíble. Siento que esta Georgiana hizo un 360 increíble. Rudy... Ah, no. ¿Quién es la otra? Georgiana, Madison. Madison también fue como súper liberador. O sea, creo que cualquier hubiera sido una buena ganadora, pero creo que Cifre, güey. Es que Cifre vino a arrasar. Entonces, se lo merece. Me da mucho gusto que... Ahora sí que como dice mi amiga Marta de Resca, a lo mejor nadie la recuerda, pero los sueños son en realidad. Y pues nada, hermano, si usted allá en casita quiere ser travesti y es de otro lado y así, no le tenga miedo. Si nosotras podemos, ustedes también. Que se arriesguen. Verdaderamente... Aquí hoy ya tomamos terapia, ¿no? ¿No? ¿Verdad? ¡Oh, no! ¡No, sí! ¡Vaya, vaya, me encantó! Cifre, mi patrón y su patrón y de todo el mundo. Cifre, la más. ¿Qué fue lo que más te impactó de su participación? Que realmente vi a Cifre en su máximo esplendor. Vi a Cifre súper honesta con lo que es, realmente por lo que ama. Y por eso Cifre, mi patrón, porque Cifre vino a vengar a las que somos arte, pero calladitas y no las que hacen contenido básico. Oye. ¡Vaya, vaya! Pues qué gusto encontrar a toda la gente desde ni a todas las dragas, que también a mí me emocionó mucho ver este show de todas las reinas. ¡Oye, qué bonito! Porque no nos entregaron una pasarela de reina de belleza donde suelen pasar una reina y otra reina y otra reina. No, esta vez nos muestran un performance continuo con cada una de las reinas de las temporadas. Fue súper bonito verlas ahora, ver cómo han evolucionado las reinas para llegar hasta lo que tenemos hoy, que es la reina de la más, de la más Cifre. Y más adelante, prepárense, porque Paper Cut se nos casa y nos habla un poquito acerca de esta entrega de anillo de compromiso. Cuando se casa, no se lo pueden perder, desde porque anduvimos trabaje y trabaje. Pero también tenemos las opiniones de Turbulence y Burrita Burrona, que ellas estaban, pues, apoyando tanto a Madison y fue gran sorpresa que las dejó con la boca abierta que ganara Cifre. Vamos a ver lo que dijeron. Qué comentarios tan fuertes los de Burrita, ¿eh? Lo que dijo Burrita, vamos a verlo. Burrita, ¿qué te pareció? Me encantó. La verdad es que Cifre lo dio todo. Yo venía a apoyar a Madison, pero la verdad es que Cifre es una gran ganadora. Te quiero. Y para mí todas son las más, menos Georgina. ¡Wow! Turbulence, unas palabras para Cifre. Ay, ¿cómo estás? Unas palabras para toda la gente que venga el 16 de agosto al Pepsi Center a vernos con el show de las zamponas. Y le quiero dar unas palabras también a mi hermana Madison, que traigo su auténtico outfit. Me lo prestó. Y hermana, de verdad te quiero decir que eres máxima, eres reina del escenario, eres una gran showcera. Pero, pero bueno, Cifre, bien ganado, hermana. Bien ganado. La verdad, yo lo dije, lo dije en la alfombra roja. Yo quería que la corona se quedara en México, pero Cifre hizo un excelente trabajo y eso no se puede negar. Es un excelente drag queen. Cifre, me da mucho orgullo que estén en la nacionalidad mexicana y me da orgullo que hoy pueda decir Cifre es una gran drag mexicana y chilena. Y arriba los chilenos y arriba México y arriba Cifre, la nueva reina. Muchas gracias, Turbulence, un gusto con ustedes. Y vaya, vaya. Oye, pero Burrita Burrona no tiene límites, ¿qué cosas dice? Así es, es un encanto de personaje, Burrita Burrona y Turbulence que de verdad siempre dan de qué hablar. Oye, pues llegó el momento, vamos a platicar la conducción de Wendy Guevara y Roberto Carlo en Solo Las Más. ¿Qué te pareció? Me pareció que Roberto Carlo tiene todas las tablas y toda la experiencia para saber llevar un evento de esa magnitud. Y Wendy Guevara se dejó llevar, ¿sabes? Se dejó conducir, se dejó acompañar y lo hizo muy bien porque es carismática. Así es, es orgánica, carismática y tiene un humor de pronto un poquito pesado que muchos no lo aguantan. Por ahí andaban comentarios que de pronto Roberto decía te van a cancelar. Oye, ya encontró unazo entre Wendy Guevara y Lolita Cortés porque recuerda que a Lolita Cortés le pidieron su opinión acerca de que Wendy Guevara había sido invitada de Madonna y resulta y resalta que Lolita destacó algo muy importante diciendo que Wendy era una celebridad y no una artista, lo que Wendy aceptó súper bien, pero ella tenía miedo. ¿Tú cómo la viste? Yo vi a Wendy enseguida yéndose a como a disculpar con Lolita y decirle oye, nos están queriendo echar a pelear pero no lo vamos a hacer. Entiendo perfecto tu punto de vista porque además sé que es así. Wendy dice yo no soy un artista, soy una celebridad y lo entiendo perfecto. Entonces, muy bien por Wendy porque ella traía como eso atoradito ahí y lo primero que hace es sacarlo para fluir. y te diste cuenta que Roberto Carlos le hizo la broma a Lolita Cortés de cómo causó polémica a Lolita de cómo bailaba en un promo y que Lolita no le quiso seguir la corriente y le dijo no me acuerdo, yo no me acuerdo. Como que no le gustó mucho. Como que Lolita no se acuerda de muchas cosas, pero está bien, me encanta que tenga memoria selectiva. Exactamente, oye, y justo hablando de los performance, primero vimos un performance de la Kyliss y Purga junto con Wendy Guevara que fue una gran sorpresa que hicieran un tema musical también, ¿no? Ajá, oye, la Kyliss y Purga muy solicitadas para los performance en esta gran final, cómo son personalidades que han sobrevivido de una temporada a otra y en esta final las vemos dos veces. Así es, exactamente, y justo hablando de lo que tienes que hacer en un performance, Lolita Cortés con su performance de loca me volvió loca, literal. Wow. Independientemente de que ella misma lo ha revelado que ya no puede bailar como baila antes, ¿qué manera y maestría de hacer un playback para empezar, ¿eh? Totalmente. O sea, demostrando que pues muchas de las participantes no cantaban sus canciones, no se aprendían sus canciones, todavía en la gran final no hacían un buen doblaje. Y Lolita lo hace perfecto, lo hace con esa disciplina de teatro musical que ella tiene de años, entonces llevaba sus coreografías, se notaban que eran unas coreografías como adaptadas al registro de baile, que no sé si se pueda decir eso, al registro de baile que tiene Lolita, pero el lip-sync era perfecto, todos sus trazos, sus movimientos y su acompañamiento de boca, porque no podemos decir lip-sync, no, nosotros sí, ¿verdad? Nosotros sí podemos decir, claro. Claro que sí, ajá, lo hacía súper bien, así es. Lolita Cortés y aparte las transiciones que tuvo cuando se quita la peluca, yo me quedé de guau, que aparte es la parte incónica en donde dice si para criticar yo soy la perra, ¿no? Ahí estuvo maravilloso, estaba muy ansioso de ver este performance. Y se quita la peluca y queda casi calva, sería como un guiño a de si me dio cáncer, si perdí cabello y aquí sigo, ¿no? Buen punto, buen punto acerca de esta situación que ha estado atravesando Lolita Cortés, pero bueno, vámonos ahora a esta parte de desmaquillando con Desdén, hablando del primer reto Desdén que fue el de la más diosa, vamos a platicar primero de fue Madison la primera participante. Oye, pues Madison abre los retos de esta noche de la gran final y lo hace de una forma espectacular. Me encanta cómo Madison lleva esta escenografía y además cómo se va quitando estos elementos de su cuerpo, pero se le vieron un poco atropellado, ¿sabes? De repente era demasiado grande la estructura, demasiado grande el elemento y le costó trabajo quitárselos. Comentabas algo muy cierto, ella no se puede despegar de su imagen de reina de belleza y nos da estas caminatas con todo esto que estamos acostumbrados a ver en un concurso de belleza. Lo hizo súper bien. A mí me gustaría mucho que los bailarines le ayudaran a hacer las transiciones que después se ven muy atropelladas. El final cuando se queda totalmente casi casi desnuda fue espectacular, ¿eh? Qué cuerpazo, ¿eh? Que fue lo que al final resaltaron todos, ¿no? Los jueces y ella misma dijo, estoy muy orgullosa de mostrar el cuerpo de lo que siempre he soñado y como siempre me he querido ver y ahora por fin lo tiene. Eso está increíble. Que causó mucha polémica porque Lolita Cortés le decía que era una gran draga cuando ahí creo que habría que informar un poquito a Lolita Cortés que ella se cataloga ya como una mujer, ¿no? Es una mujer trans, es que ahí se le van sumando los adjetivos o los calificativos de los géneros, es decir, es una mujer trans que hace drag. Exacto, que digo, poco a poco estamos aprendiendo acerca de todo esto, pero bueno, ahora vámonos con Sirena, que guau Sirena desde en... Oye, qué cosa de Sirena, primero sale con esta estructura hermosa que fue girando poco a poco, poco a poco hasta mostrarnos a Sirena ahí con estas como serpiente de diferentes cabezas, de muchas cabezas y ese momentazo cuando de sus cabezas de la serpiente sale fuego. Sirena espectacular, una gama de colores que utilizó para su vestuario, linda, entre negro y amarillo que estaba y naranjas también. Sí, y los ojos de Diana Salazar. Guau, qué pupilentazos, yo quiero ir a esa tienda a comprarme unos pupilentes, qué bonito lo hizo Sirena. Muy bonita, de hecho, tenía mucha porra también, obviamente fue muy evidente que todo el público siempre estuvo gritando Sifer la más, era impresionante el apoyo que traía Sifer. Aún sin ver el performance de Sifer, el corazón de la gente ya estaba con Sifer. Pues ya, de una vez platicamos de lo que presentó Sifer desde que fue impactante. Guau, porque Sifer no se limita a tener un elemento escenográfico, ella tuvo uno central, dos laterales y cada uno los fue utilizando, fue recorriendo el central, el lateral uno, el lateral dos y de cada uno participando y haciéndolo parte de su performance. Sifer está increíble. Qué calidad, qué calidad nos presentó y aparte utilizó todos los recursos, aprovechó toda su escenografía, la gama de colores estaba hermosa en vivo, se veía impresionante, cómo también interpretó, cómo siguió una línea, se nota que ensayó, no se vio atropellado las transiciones que de pronto también eso les pasó a las demás dragas, ¿no? Sí, ajá, ella fue súper limpia y pulcra en las transiciones y en cómo se fue desprendiendo de su vestuario, es decir, las revelaciones. Oye, ¿le habrá alcanzado a Sifer para pagar todo lo que se gastó en esta producción? Imagínate. Esta producción sí se ve bastante cara. Así es, ahora vámonos que me la salte aquí, pero Georgiana que salió antes que Sifer. Georgiana, ya entendimos qué fue el perrito de Georgiana. Ya lo entendimos que estaba súper lindo y súper, yo cuando lo vi dije, qué hermoso. Es hermosísimo, yo lo quiero de mascota, no sé si cabe en mi casa por el tamaño, pero yo no termino de entender el perrito que tiene que ver con lo prehispánico de México. Que me gustaría mucho que vuelvo a insistir, es muy importante que el público sepa cuál es la propuesta de cada una, que igual si les da flojera mostrarlo, pues por lo menos en interno, es que no puedes, un escrito que nos hubieran dado un folleto, no sé, o sea, si me explico. Pues vamos a investigar de qué se trata el perrito de Georgiana, a mí me recordó a la Grand Cher entrando al escenario arriba de un elefante de escenográfico, pero esto no lo entendí muy bien, lo que sí es que se veía hermosa, hermosa, hermosa. La peluca de pronto sí me hizo ruido a mí que estaba un poquito despeinada ya cuando sale del perrito, sí me causó un poquito de ruido, pero bueno. Pero qué tal el cuerpo que se descubre con este body como desnudo y estas caderas tremendas que nos muestra Georgiana. Bueno, antes de ir al reto de la 360 hubo varios shows, entre ellos el de las, pues las almas del Mictlan, entre ellas Velveteen, este estuvo también Guajardo, Soronasti y Rudy, cada una con su propuesta, cada una cantó de hecho su canción, yo resalto que de pronto pues el playback sí les falló mucho, a mí, a mi gusto me gustó mucho Rudy, todo el performance que hizo Guajardo, creo que la salvó mucho esta escultura de, de, del pene y el color que traía rojo maravilloso, Soronasti pues muy en la onda moda, pero siento que se queda un poquito flat. Sí, a Soronasti se queda un poco flat y además el público no reaccionaba tan bien con Soronasti, con todas las demás participantes se entregaban, aplaudían muchísimo y con Zoro de repente se quedaban un poco calladas y quietas, a mí me gusta mucho cómo Guajardo resuelve con su corporalidad, con sus herramientas y lo hizo súper bien, estuvo padre, pero coincido contigo, mi favorita fue Rudy. Sí, y Bélvete que bueno, ella también tuvo mucha ovación porque es una canción que está en el disco de, de La Más Draga, de Solo Las Más, perdón, y todos, todos nos sabíamos su tema musical, aunque de pronto yo te comentaba que sentía como que, no sé si se puso mala peluca y el sombrero que se le veía como raro, ¿no? Eran demasiadas cosas arriba de su cabeza, no se le alcanzaban a ver los ojos, el sombrero le hacía mucha sombra, la peluca, pues yo creo que también igual la sacó de la bolsa y se la puso. Y bueno, mencionando Rudy que fue un gran performer, resaltando también su escultura al cuerpo, que bueno, sabemos que ella pues siempre sabe sorprender en el baile como buena bailarina y Zoro Nasti que también presentó un tema musical que a mí me encantó su vestuario, más no me gustó pues su presentación, su ejecución. Ajá, pues mira, de Zoro ella solo caminaba como si estuviera en una pasarela, lo hace bien, sus bailarines ahí padre, me dio muchísima risa que sacó unas botas gigantes plateadas y pues bueno, la gente no lo aguaciona tanto. Regresemos a Rudy, fíjate que de Rudy sí hay varias cosas que decir porque Rudy ha entendido cuál es su tipo de drag y se va a un drag tipo las Islas Canarias. Este drag donde son chicos normalmente musculosos, normalmente salen en tanga y con grandes elementos ya sea arriba de ellos o sobre su cabeza. Pues creo que Rudy por fin encontró cuál es su tipo de drag y nos va a estar sorprendiendo con ejecuciones de baile como lo hizo hoy en la final. Por supuesto, pues vámonos rápidamente con más porque el siguiente reto fue la más 360 que ahí justo presentaron un tema musical cada una con sorpresas. Una vez más la primera fue Madison que en piruetas me impactó. Qué forma de bailar, qué manera, qué disciplina, qué... Oye, además salió con una cama como de si viniera del hospital psiquiátrico y se quita todo eso y nos muestra un body de desnudez súper bonito. A mí me gustó. Yo cuando terminé de ver el performance de Madison dije es que esta ya ganó. Claro, nos faltaba ver el de Cifer. Que de hecho siempre estuvo al final Cifer sabiendo como los productores que iba a ser el plato fuerte. Después estuvo en performance que de ahí las críticas de lo que te decía de Lorita Cortés, que de pronto causó mucha polémica a estas declaraciones y me gustó que los jueces sí se arriesgaron a dar una crítica sincera. Sí, y justo vamos con el tema de Georgiana que a mi gusto se confió. Georgiana se confió demasiado. Este, creo que no tuvo la disciplina que se le vio a Cifer, que se le vio a otras chicas. Ella dijo yo solo soy simpática, voy por aquí, baile que baile e hizo algo que me llamó mucho la atención. Llama a dos participantes de una temporada pasada a participar en su performance. Que fue Deseos y Kyliss, ¿no? Ajá, ¿por qué no lo hace ella sola, no? Es como casi, casi como decir no me alcanza a llenar el escenario yo sola aunque tenga bailarines y necesito que otras dos vengan a hacerme aquí fuerte. Lolita dijo que le faltó mucho más y en eso el público la empieza a buchar y de pronto Georgiana empieza a buscar la aprobación del público, ¿no? Qué inteligente y qué manera de manejar al público de Georgiana porque Lolita dijo así como de me quedaste a deber y Georgiana en ese momento dice Pepsi Center les quedé a deber y el Pepsi Center era no. Pero fíjate que si le hubieran dado el micrófono a Lolita Cortés de nueva cuenta le hubiera dicho sí, está bien, disfruta el aplauso que te está dando el fandom de la más draga. El chiste es conquistar un público que apenas te va a conocer. Por eso es importante escuchar bien las críticas y no confiarse. Saben perfecto que una final siempre es de revelaciones, de sorpresas y yo te decía fácilmente puedes sorprender sin necesidad de tanta escenografía o tanta producción. Si tú sabes y eres disciplinada y presentas un performance inteligente de una manera cautiva y que transmitas emociones la que elijas risa llanto coraje no este de repente eso le faltaba a todas no transmitían tanto porque estaban muy ocupadas en realizar la coreografía la manometa el salto el te aviento para arriba el te aviento para abajo el cambio del vestuario y todo. Así es ahora vámonos con sirena que entró como sirena como una gran sirena como una sirenita yo quería ver a Úrsula y pensé que iba a ser letal pensé que iba a entrar letal siendo la gran Úrsula pero no oye que bonita escenografía si era como de musical de la sirenita nada más tuvo una transición que al final nada más empezó con la coleta de sirena que de pronto estuvo un poquito atropellado también la transición y ya se quedó así nada más al final estuvo bailando y presentando este tema musical pero eso fue todo eso fue todo y yo de hecho te lo comentaba creo que se confió también en ese aspecto aunque en las críticas no le fue mal hicieron un redondeo sobre todo porque el fuerte de sirena fue el primer reto que fue la más diosa que para mí fue su mejor presentación en ese aspecto si sirena esperábamos algo súper increíble de sirena y creo que lo ejecuta muy bien y lo que le faltó a sirena es ese elemento creativo y sorpresivo que si nos vino a dar cifre así es pues vamos con cifre que de verdad estamos comiéndonos las uñas de los nervios porque decíamos este reto porque sabemos que el baile no es lo fuerte de ella entonces decíamos híjole esperemos que logre impactarnos porque si no lo logra podría no ganar pero toma perro esto croqueta nos sorprendió desde que entró primer cambio segundo cambio tercer cambio quinto cambio cuantos cambios tuvo dios santo es que elevó el performance a algo como de teatro musical lo único que le faltaba para hacer teatro musical es que estuviese cantando en vivo porque todo lo demás era increíble tenía botargas tenía bailarines los bailarines se cambiaban de vestuario ella se cambiaba de vestuario lo hacía de forma fluida rápida limpia sorpresiva una vez otra vez otra vez otra vez fue sorpresa tastra sorpresa bailó súper bien wow qué momentazo nos dio Cifer para el drag y quiero decir no sólo de México del mundo qué han hecho estas chicas esta noche más Cifer que han elevado el drag han puesto la vara muy muy alta para las que queramos dedicarnos a esto qué han hecho así es bueno Cifer dejó una gran lección esta noche y creo que todas se quedaron con la boca abierta de hecho la mayoría del elenco de la más draga estaba ahí presente y lo decía el propio Paper Cut que justo es un contenido de una gran calidad es un contenido es un trabajo de mucho profesionalismo y se mostró en toda la temporada Cifer merecía ganar Cifer merecía ganar que me hubiera encantado que cuando le entregaron la corona hubieran estado todas las ganadoras de la más draga que justo tuvieron un performance sorpresa justo antes que fue también un gran guiño y una gran sorpresa para todos los seguidores me encantó verlas a todas las seis sobre todo también el regreso de Rebelmore que ya lo había hecho el año pasado pero ya verlas completas y cada una tener su performance fue un agasajo me hubiera encantado que todas juntas hubieran coronado a Cifer eso hubiera sido maravilloso si la verdad es que si recibió la corona de manos de Wendy Guevara que en este momento está por los cielos está increíble todo lo que le está pasando a Wendy Guevara en la temporada pasada o la final pasada fue Vanessa Labios 4K que la teníamos enfrentito estaba ahí a nuestro lado ahora de invitada en el elenco así que de hecho hubo varias figuras invitadas en el elenco en el público viendo esta gran final pero bueno ahora vamos a esta noticia que nos sorprendió a todos porque Papercut se casa y nos cuenta más detalles acerca de esta entrega de anillo de compromiso con una noticia muy buena porque te casas a las próximas a las próximas ¿cuánto fue? fue hace dos semanas en Disneyland París nomás que decidimos platicarlo como pareja con nuestras familias y sentar bien las bases para poder revelarlo y compartirlo con el mundo ¿cuántos se casan? ¿ya hay fecha? yo quisiera este año pero si ven que no me casé este año es porque unos padres me pidieron ahorrar para algo un proyecto que se viene bueno ya salimos de la gran final desde en hay muchos comentarios mucha gente muy contenta con el resultado final ¿no? totalmente mucha gente está feliz feliz con el resultado es impresionante como la gente apoya a Cife su arte reconoce su talento y lo que hizo además vino híjoles a ser como devastadora con todo lo que nos mostró fue increíble lo que Cife nos mostró esta noche y bueno como vieron ya nos estábamos saliendo del Pepsi Center para venir a grabar acá que desde no parabas de estarte tome tome fotos yo le decía ya vámonos es que no podíamos avanzar de repente fue bien bien bonito sentir el cariño del público ver como te reconocen ya muchísimo ver como nos detenían para estar tomándonos fotos y además encontrarnos ahí a mucha gente tuve la oportunidad de saludar en persona Samantha que hace muchos años que la conozco que le hicieron un homenaje que le hicieron un homenaje que bonita labor la que está haciendo Samantha y era eso del Pepsi Center hoy era muy lindo sabes que de repente ibas al baño y te encontrabas con alguien con alguien más y darnos un abrazo y un beso la gente muy muy linda y muy con mucho cariño queriéndose tomar una foto yo lo disfruté mucho así es oye y destacar los vestuarios finales de las finalistas tanto de Sirena Georgiana espectacular Madison con una peluca hermosa Cifer como ya sabiendo que iba a ser coronada con un letrero grande de gracias México gracias México muy agradecida por México muy muy agradecida como que Cifer se la ha pasado dando guiños guiños y agradecimientos a México y con toda la razón porque vino vino a hacer a este país cosas que en su país no ha podido y lo hace de más de forma increíble así es en cuanto a transmisión creo que hubo muchos espacios muertos que creo que en ese sentido hay que afinar más detalles seguramente Carlos que es muy exigente en eso se ha de estar dando este varias cachetadas diciendo ay que pasó aquí que pasó allá de hecho hubo un este un intervalo muy grande porque a Wendy Gabara se le trozó un vestido o algo así y le tuvieron que prestar otro también la transición entre una escenografía a otra también es muy atropellado hubo una escenografía que también se descompuso entonces son detalles que lamentablemente pues hicieron un poquito perezoso el tiempo de espera para el público que estaba presente y también para el público que veía la transmisión en vivo que había intervalos muy grandes ya veremos la edición de Edítalo tú Carlos ya un poquito más ágil y más rápida llevar un evento de esta magnitud en vivo con el Pepsi Center a reventar tiene una complicación técnica muy alta muy muy alta entonces no seamos tan rudos con la producción de La Más Draga pensemos cómo estaban hace seis años y cómo están ya ocho años ya verdad pues ya llevan seis temporadas seis temporadas y cómo están ahora o sea lo que han logrado es muchísimo sí todavía y hay muchas áreas de oportunidad y insisto llevar un programa así en vivo con tanta gente es un reto técnico impresionante que por ahí está el rumor de que posiblemente sea la última final en vivo oye también destacar la participación de Yari Mejía que cantó Borracha atrás teníamos a la mamá de Morenito que es el compositor de este tema musical muy pegajoso y también Lorena Herrera que me hubiera encantado que el público la abocionara más porque para mí ella fue la mejor conductora de solo las más de esta temporada que yo en un video anterior estaba comentando que al final todos los conductores en Peaky Promise excepto Lorena que no fue al programa dijeron quién era su favorita Carla Díaz dijo que era Madison este Maca dijo que era Sirena y Roberto Marisol y Vanessa Ziffer wow entonces se animaron Lorena no supimos no supimos nunca pero me hubiera encantado yo estuve presentando Mujerona esta canción que está en solo las más mira Madison Georgiana y Lorena al final nos presentan unos bodys nudes el de Lorena le quedaba flojo todos los demás les quedaban ajustadísimos a su cuerpo y el de Lorena Herrera le quedaba flojito ahí le faltó que le cosieran un poquito que siento que ya se lo había visto ese bodys no lo sé no lo sé pero bueno el punto es que tuvimos esta gran final de solo las más les agradecemos todo el cariño por acompañarnos en esta temporada de chis dragueando brocha y derrocha desde en que gusto que hayas te hayas unido a este proyecto que nació en una conferencia de solo las más en esta idea que yo tenía y estaba un poco inseguro de llevarla a cabo porque no sabía si el público la iba a aceptar y vaya que nos han aceptado muy bien wow gracias vaya vaya gracias por confiar en mí gracias por esta invitación ha sido una experiencia linda chula bonita estar aquí cada ocho días con ustedes leer sus comentarios ver cuántas vistas llevaban los videos saber que me iba a poner cada semana muchas gracias a ti desde ni no nos podemos despedir sin antes nos cuentes acerca de tu outfit del día de hoy para la gran final pues hoy tengo que comenzar por esto por mis guantes accesorios león que nos estuvo acompañando todas las semanas muchas gracias por los míos ahora sí además estamos como coordinados gracias de verdad gracias accesorios león por darnos estos regalitos y confiar en nosotros toda la temporada y bueno por supuesto que gracias a todos la locura conocer a todos ustedes en el pepsi center que hasta en el baño estaban haciendo entrevistas en el baño te tomaban fotos en el baño había cámaras caminabas unos pasos te pedían fotos eso fue padre fue una locura fue divertidísimo divertidísimo oye y hubiera hubiera estado padre que Luis Torres hubiera estado en la gran final que eso ya no entendí estuvo Alfonso Weisman nada más junto con Lolita Cortés no sé si Luis Torres comentó algo en redes sociales pero hasta el momento no aprovecho para decir que este diseñito me lo hizo Christopher Valdés gracias Christopher por este gran diseño pues no no estuvo Luis Torres hasta el momento no sé por qué no estuvo en esta gran final que hubiera sido un agasajo porque pues todo el mundo quiere con él que está muy guapo pero creo que era justo que estuviera igual Letal estuvo presente pero pues nada más fue como pues invitada en un momento así que pues bueno un agasajo compartir con todos ustedes saludcita de la buena para todos muchas gracias por acompañarnos gracias por sus lindos comentarios nos despedimos de esta primera temporada de Chisdragando no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que te siguen en tus redes sociales por favor síganme en mis redes sociales en Instagram ahí estoy como desde en la vestida y el 15 de junio no se pierdan por favor estamos con No Somos Enchiladies en Linda Vista Greta del Río Yul Delirio Cobra Drag y una servidora desde en la vestida por favor acompáñenos así es no se lo pueden perder muchas gracias les mandamos un besote nos dejan con el vaya vaya hasta pronto gracias gracias a ti muah Chisdragando Chisdragando